Aplausos, así que también afición para ver a Maisie. Vamos con Hele Tuxen, ya la tuvimos ayer en los 3 metros. Vamos a ver la noruega. Vamos a ver la noruega. Ese primer salto para ellas, un poco pasado ahí en la entrada. Vamos a ver si no le penaliza mucho esa entrada a la noruega. Hele Tuxen se va a quedar con 6 unanimidad. Entre el jurado, 52 puntos para ella. Viene ahora Tania. A subirlo en la posición C, o en la posición capa, o en el espagat, así también se puede abrir. Hele Tuxen, la posición que vemos más habitualmente para realizar este equilibrio. Vamos a ver la noruega. Un importante saltador en la plataforma. Se pararon también un poquito las piernas ahí. Saltador en el 2001. Sí, el saltador en el 2001. Están los europeos también. Los europeos juniors. El pasado europeos juniors del año pasado. Y también estuvo presente el año pasado aquí en Madsen. Sí, la hemos visto aquí varios años en la... Pues ahí sí que se va a tener que jugar el todo por el todo en el último salto porque ahora mismo está un poquito... Tiene un poco de suerte de que han fallado algunas, pero... Está un poquito en el límite. Vamos con Hele Tuxen. Hele Tuxen bastante mejor este salto para ella. Algo hacia abajo y atrás, pero el espudo, a pesar de que estaba corta, disimularlo bastante con una entrada bastante apretada. Temos buena puntuación. Sí, vemos ahí cinco y medio, pero el resto seis y medio y algún siete. Y buenas puntuaciones para la noruega. Y vamos, referente también a las nacionalidades porque tenemos a cuatro saltadoras australianas. Tenemos también a tres saltadoras australianas.